hola mi nombre es tania castro bienvenidos a un tutorial de cómo hacer tarjetas navideñas lo primero que estoy haciendo es solo doblar la hoja tal como sale doblarla a la mitad para no tener que cortarla ahora con una tapadera o un compás hacen circulitos y van cortando como en espiral para formar una rosa no necesariamente tiene que ser con una tijera que sea ondulado puede hacerlo con cualquier tipo de tijera lo van enrollando hasta que quede formada la rosa luego con silicón la pegan y ya queda lista ahora vamos a ir formando el pino empiezan desde más grande hasta la punta más pequeña aquí voy a colocar un chonguito que yo ya tenía de un regalo entonces pueden buscar cualquiera o hacer uno con cinta estoy pegando unas pelotitas doradas y ya traen pegamento así que solo hay que irlas poniendo pueden escoger pelotitas o escarcha o cualquier brillo como ven así queda terminado solo le escribí ahí feliz navidad con marcador y listo esta escogí un collar de pelotitas blancas y voy pegándolas en línea como hice con las flores pero esta vez con las pelotitas dejando un espacio sobre cada línea para luego poner escarcha plateada entre ellas aquí estoy colocando la escarcha que ya trae pegamento y todo y luego con el chonguito le pongo una perlita y ya está listo estoy usando una tinta de gel blanco para hacer las estrellas y las los copitas de nieve y es así como queda aquí primero hay que dibujar el santa en una hoja luego van a repasar cada parte en cada color que debe de ser como la barba en foamy blanco la recortan y así va a ir armándolo todo aquí estoy haciendo el sombrero en foamy rojo y luego solo van a recortarlo todo y unir piezas como un rompecabezas este fue mi trae pegamento en la parte de atrás así que solo hay que despegarlo e irlo poniendo para armar las piezas escogen un marcador un poquito más oscuro y le van dando un poco más de realismo a los bordes y y y y y y y y estoy haciendo con la tinta de gel blanco los copos de nieve y las estrellas y así van a irle dando forma luego solo vamos a hacer puntitos para llenarlo de estrellas más pequeñas las letras las hice con marcador y luego las del blanco encima es así como queda espero que les haya gustado suscríbanse denle like y nos vemos el próximo video gracias y y y y Gracias por ver el video.